Seguimos en Panorama, cuando las labores cesan en el centro de Lima y cae la noche, otro mundo suplanta a aquel de los horarios de oficina en la histórica calle Cayoma. Fabricio Escajadillo de Panorama decidió sumergirse esta semana en ese otro mundo, en medio de callejones de quincha y solares abandonados para traernos esta desgarradora historia. Aquí, la vida vale lo mismo que una botella rota. Miedo, silencio, degeneración. Esta es la cara desconocida de un mundo que existe después de caída la noche sobre una emblemática calle del centro de Lima. Eso está mucho, el jefe, y eso está muy lindo. A ver, sácatelo, ¿tú estás? Sácatelo. Allá ponte estas, ¿te quedarán o no te quedan? En este lugar hay muerte, lágrimas, laberintos. Carajo, no entiendes, ¿no? O sea, cara en la mierda, ¿sabes? Te tiro con, te tiro, te tiro con las botellas que tengo. A lo largo de sus seis cuadras llenas de callejones de quincha y solares aparentemente deshabitados, cada madrugada emerge otra realidad. ¡Viva, viva! Si a tu madre te vas a dar tu hueco, no te vas a dar tu hueco. ¡Viva! Un histórico pedazo del cercado de la capital en donde se enfrentan cara a cara el vulgar delito y la justicia. ¿Por qué? Aquí, el infierno es la vida misma. ¿Dónde estamos? Estamos en Cailloma, a ver. Témalo, causa, témalo ahí. Estés en Cailloma. Ahí tenemos nuestras cartas. Ahí vamos a prender el tabaco. ¡Marca, causa! La historia del Jirón Cailloma es tan antigua como la historia de Lima. Una calle de seis cuadras que se caracterizó por la costosa ornamentación de sus construcciones. Esta entonces empedrada calle que en sus épocas antiguas acogió la vanidad de virreyes, héroes y poetas. Es la misma por donde ahora camina la encorvada figura de Óscar Gutiérrez. En la tercera cuadra de Cailloma encontramos a un reciclador de 53 años que en principio pensamos se trataba de un ciego. ¿Usted ha fumado pasta básica alguna vez? Si yo te digo que no, te dio un mentiroso. ¿Me entiende? ¿Fuma ahora usted? ¿Ya? ¿Actualmente? No, 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 estoy reivindicado. Nadie aquí en el lado. Este ex obrero de construcción civil lleva ocho años hurgando en los montículos de la basura que aparecen cada noche en Cailloma, en esta calle que es su hogar. Oye, ¿están bacanes sus zapatillas, maestro? No, no, sí, están rotas. Están rotas mis zapatillas. Tengo que caminar. ¿Están rotas? Sí, están rotas. ¿Qué te parece si nos cambiamos de zapatillas? No, pero... Están caminando con estas zapatillas, pero las zapatillas están hasta el tiempo. Están hasta el tiempo y están tan lindas. Bueno, por eso, pues. Están chévere. A ver, sácatelas. Sácatelas. Sácatelas otras. A ver. A ver, ¿te quedarán o te quedarán? Esto, vamos a ponerme esto, se trae un muñeco. Ponte. ¿Ah? Ponte. Sampito. Párate con tus zapatillas, ¿sabes? Está bacana. La alegría no cabía en el rostro de este hombre acostumbrado a una osca soledad. Está que tan bacana. Están chéveres tus zapatillas, Nero. ¿Dónde te las has comprado, ah? No, me las acabas de regalar tuyas, estupendo. A ver, me voy a poner las tuyas, ¿ya? ¿Me puedo poner las tuyas o no? ¿Ah? Vaya. ¿Qué dices? Oh, pues están bien, están cómodas, ¿ah? Están cómodas, ¿sabes? ¿Sí o no? A ver. Pero la dicha por sus zapatillas nuevas se opacó cuando volvimos a conversar. ¿Qué significa la vida para usted? La vida para mí está un poco muy difícil ahorita con usted. El Girón Cayoma inicia en esta famosa esquina cruce con la avenida Colmena, en donde recalan las meretrices más antiguas de Lima. Canosas damas de compañía de faldones y excesivo carmín recostadas en una pared cuya cara externa mira los semáforos oxidados de la avenida Colmena, pero que del otro lado es el mudo testigo de un infierno de tierra, ruinas y pasta básica de cocaína. A ver, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Bien, bien. ¡Hola! Tras una espinosa negociación con los amos de esta pampa, entramos a las ruinas de Cayoma. Acá hay una regla que nosotros tenemos. Si eres drogo y no tienes plata, ya sabes con qué lo pagas. Ok. Realmente con tus nalgas. ¿Tú has dado tus nalgas alguna vez? Nunca. Nunca. ¿Podrías llegar a darlas? No sé. Realmente no sé. ¿Hace cuánto tú vienes acá tú a fumar? Desde los 13 años vengo, ¿no? ¿Qué fuman acá? En mi casa. Fumamos marihuana, pasta. ¿Cómo así te ganas el dinero para comprar la droga? Mira, nosotros robamos realmente. Cogoteamos, sí, metemos la mano. ¿Qué es cogotear? Allí me va a amar. No lo ves, puede ir allí. No, no, no. ¿Me entiendes? Nada más. Ese es cogotear. Métete un toque con los otros, ¿no? No, no, no. Te lo voy a sostener, ¿verdad? Ya, a ver. Hace uno. Esta es la pasta básica. Ah, pasta. Eso es lo que produce el Perú. Huele como que a caucho, ¿no? Ah. ¿Cómo te pone la pasta a ti? Posa, me pone esta, pero... Loco, loco, me pone. Es como los dioses. Loco. Me hace hacer cosas que cuando estoy así tranquilo no la hago. ¿Por ejemplo? Como que me da más fuerza, me da para hacer, este, para irme a robar, me da... Eso es lo que me da la pasta. ¿Te pone más malo? Más agresivo, me pone, ¿me entiendes? Así como entramos, salimos por el mismo hueco accesible solo de madrugada, tan estrecho que apenas caben las ratas y esta jauría de escuálidos adictos. La noche en Cayoma es desgarradora, mientras otra anciana meretriz, conocida como Madonna, Yacemil, ante nuestra cámara, usa la guía pública como baño y se rehúsa a nuestra presencia. No soy señora, soy chivola. Porque ese, oye, no quiero hablar contigo, un millón de dólares estoy cobrando por una entrega, vete, vete, vete. A muy pocos metros de allí, otras dos mujeres nos llaman la atención. La primera, una abuela de más de ochenta años rendida de sueño bajo la puerta de una imprenta cerrada. ¿Por qué duerme aquí en la calle, madrugada? Agarro un combo que tengo acá y lo rompo. Carajo, no entiendes, ¿no? Voy a sacar en la mierda, ¿sabes? Te tiro con las botellas que tengo. Segundo, el llanto inconsolable de una madre de familia. Señora, son las doce de la noche, ¿qué van a hacer ustedes a las ocho de la mañana acá? Bueno, buscaré un lado, pues, ¿qué puedo hacer? Porque yo regresar a mi casa no quiero. ¿Por qué no, señora? Maltrato psicológico, joven. ¿A qué le teme usted? Bueno, a los golpes. En la esquina de Cailloma, con emancipación, encontramos a doña Carmen Rosa López, cansada de su dura vida al lado de un esposo que la golpea a diario, dispuesta a pasar la noche sobre una banca, ella y su recién nacido. Pero si he venido acá es porque justamente no tengo dónde ir, pues, pero... Pero yo voy a ver la manera, ¿eh? ¿Se va a acomodar acá en la banquita? Veré, ya... Si se ve todas las noches caminando, ya veré, aunque sea. ¿No le queda a otra señora regresada a su casa también para hacerlo? Sí, no, no voy a regresar, voy a ir por ahí a algún lado, de todas maneras. ¿A qué lado, madre? ¿Ni se lo tiene claro que va a ver? No, no lo tengo claro. Pero ya se ve. Dios nunca se olvida de uno. La mirada de doña Carmen se pierde entre el rojo de un semáforo que no cambia de madrugada. Ella tan cerca del infierno. El mismo infierno que comparte y resiste un legendario peleador callejero, creador del único arte marcial peruano. He creado el bajón, el arte marcial peruano, la lucha total. Porque aparte aprendí arte marcial y no aprendí las armas blancas y manejar el arma. El jugar, el juego, el baile, la entrada y la salida, pero siempre en círculo. ¿Te das cuenta, madre? Lo salvo. Corta distancia, larga distancia. El barajero, el círculo, el ventrizal, el botillazo que le ama. O sea, tu madre te vas a dar tu hueco, chuche. ¿No, madre? Ahorita te vas a dar tu hueco. Saporralio, o sea, tu madre, atorrante. ¡Pum, entra, madre! ¡No, tío! Roberto Puch vive en la tercera cuadra de Cayoma y gozó en sus mejores años de una fama producto de su sabiduría callejera al momento de enfrentar a un enemigo. El que duda, manca. La cosa es la decisión. Precisa el entrenamiento. Porque un arma es matar en el juego. Así le decimos adiós a esta otra cara de Cayoma. Aquí, en estas seis cuadras, en donde lo único que sirve para sobrevivir es nunca ignorar la realidad, enfrentar cada noche nueva y siempre dar la vuelta. Porque siempre, otra vez, amanece. Personajes excepcionales que durante el día posiblemente aparecen invisibles ante nuestros ojos. Todos ellos en un extraordinario reportaje de Fabricio Escajadillo. Vamos a una breve pausa, pero al regresar, no se mueva, que tenemos también un reportaje sobre un caso de maltrato contra una mujer. Estamos hablando de la bailarina Génesis Tapia. Ya regresamos. ¿Tú le tienes miedo? Es un 8. Pero no sé, ya te entiendo. Si no, como se agarra de los perros, como si yo fuera una basura. Génesis Tapia Sosa, animadora y bailarina, se presenta en una faceta hasta hoy desconocida de su vida. Entonces, ¿por qué te redactas? ¿De qué se trata esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no va a poder más que yo? Y tengo miedo, tengo miedo, Carla, tengo miedo, tengo miedo. Yo te he dicho que no me pego. Yo no sé por qué hagas tanto vueltas y yo te he dicho que no ha sido así. Todos ustedes, señores, el hermanísimo más conocido de los últimos tiempos. No puede ser, se han cortado el internet, por favor. ¡Coronel! ¡Coronel! Soy el hermano del presidente, puma el internet. El Adonis Cobrizo, el Pachacú Tecazul, el Guirupocha Verde o simplemente Centauro Fumala. Una fotito, por favor, con mis mujeres. Tómenme la foto, por favor. No, tómenme la foto. Por favor. No, 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 no. ¡Gracias!